Al celebrarse los 29 años de vida institucional de la Unidad Educativa San Gerardo, en la Plaza de San Sebastián, se llevó a cabo la Feria de Innovaciones Pedagógicas. Es la Feria número 17, claro, en pandemia no la dejamos de hacer, pero tenemos la 17 edición de la Feria de Innovaciones, siendo pioneros en este trabajo titánico de traer las aulas al parque, lo hacíamos hace 17 años. Pero debo agradecer siempre el apoyo y colaboración de los compañeros docentes y de padres de familia que sin ellos no lograríamos nosotros dar el resultado positivo y excepcional en este día. Un éxito total, lleno, la casa llena, gracias también a las instituciones vecinas y escuelas que se han asomado a ser parte de esta exposición, de esta feria, y también gracias a las universidades que nos han apoyado permanentemente, enviando a los estudiantes a ver el modelo educativo que tenemos. A decir de la autoridad de la institución, gracias al esfuerzo y preparación, tanto en la planta docente y alumnos, ha logrado obtener logros importantes a nivel nacional e internacional. Porque en estos 29 años hemos visto cómo la institución ha crecido de manera positiva, ampliando la oferta educativa, que siempre va de niños de educación inicial, escuelita y colegio y bachillerato, con logros importantes a nivel nacional e internacional. Y para esto hacemos nosotros una preparación permanente, con una metodología que inicia en el inicial uno con niños de un año y termina con los jóvenes de bachillerato en tercero bachillerato. Es importante manejar una filosofía de formación, una filosofía de vida, una filosofía de educación para los chicos, no solamente en la parte académica. Creo que es importante ahondar en la formación del ser humano como tal y la educación en San Gerardo se complementa, lo académico con la parte de formación humana, de toma de decisiones, de resolución de conflictos y problemas. Nosotros estamos realmente satisfechos. Vamos ya con la promoción número 15 y de las primeras promociones tenemos alumnos que están haciendo ya sus PhDs fuera del país y muchos de ellos están siendo líderes en empresas y fábricas porque creo que la preparación siempre ha sido a través del idioma inglés, de los intercambios. Los chicos han salido a Alemania, han salido a Estados Unidos, han salido a México. Se va sembrando la semillita de un poco investigar, un poco probar y creo que yo lo más importante poner en evidencia todos los conocimientos que se dan. Para La Minga TV informó Ewin Borochó.